Estando yo mi angustia oí la voz Más fuerte Estando yo mi angustia oí la voz Que me decía, aclámame y te responderé El Señor te va a responder tu oración en esta noche Si tú has venido a un propósito en esta noche Vas a salir aquí en esta noche como sana de la poder de Dios en esta noche hermanos Aleluya Señor Y adoramos Señor Estando yo mi angustia oí la voz Que me decía, aclámame y te responderé El Señor te va a responder tu oración en esta noche Y adoramos Señor Estando yo mi angustia oí la voz Que me decía, aclámame y te responderé El Señor te va a responder tu oración en esta noche oí la voz Que me decía, aclámame y te responderé El Señor te va a responder tu oración en esta noche oí la voz Y recibir mi amor Que Él me prometió